Miren, nosotros hemos estado sacando algunos mensajes de orientación a nuestra sociedad. Está muy de moda, como usted lo ha dicho, ese tipo de robos y el robo de billeteras también, con el método del descuido, mancharles con algún... con yogur, con leche, inclusive escupiéndoles. Y la víctima más se preocupa de reclamarle por qué le han hecho esto, sin darse cuenta que es una actividad que está provocándole que solamente se distraiga mientras otra persona le está robando su billetera. La recomendación que hacemos es que se concentren en cuidar sus valores y se vayan a un lugar donde no haya otra persona que les esté ayudando para que no sean víctimas de ese tipo de robos. En el tema específico de estos celulares, ¿había una normativa, pero ha dado resultados finalmente? Miren, no conocemos, no tengo todavía la información sobre este tema, pero con seguridad que tendríamos que hacer una llamada a los operadores para que cumplan con que no se activen, porque la situación era de que vehículo que sea... o como es el celular que sea reportado o robado no tenga que ser habilitado nuevamente, ¿no? Entonces, no sabría decirle, no tengo la información. ¿Pero qué se puede hacer a nivel de eso? Cumplir, cumplir, cumplir con eso, ¿no? Que una vez que hayan perdido su celular, reporten a su operador para que ellos empiecen a quitarle el servicio, pues no a ese celular. ¿Pero se sabe que hay lugares donde se ven celulares robados en el alto mismo...? Miren, la policía boliviana cumple su función constitucional. El tema de investigación está a cargo de la fiscalía, con la cual debemos coordinar en determinado momento, pero cuando hayan las denuncias. El problema es que cuando todo el mundo dice que me han robado, me han robado, pero nadie se constituye en parte interesada, nadie hace una denuncia formal sobre ese tema.